En este vídeo vamos a hablar de un mito tremendamente extendido, al menos aquí en España. Y es que vas a comer a cualquier restaurante y si has comido bien, llega el propio camarero y te dice ¿Querrá el señor un licor digestivo, un licor de hierbas? Y tú dices, joder, ¿esto cómo puede ser? En este vídeo os voy a explicar por qué se tiene esa creencia, que es una creencia que incluso han defendido algunos médicos, algo que francamente me indigna, y luego os explicaré la verdadera eficacia que tiene este supuesto remedio o llamármelo como queramos para tener una buena digestión, ¿de acuerdo? Pues no me rollo más, ya que os lo cuento. Mirad, desde niño, a mí me pasaba desde niño, que era un niño que no comía bien, pues te ponían el clásico vasito de Fernet Bianca, un licor de origen italiano que se da aquí en España mucho a los niños. Que las personas tenían un problema de hígado, se les daba el clásico cinar, seguramente alguno de vosotros lo conocerá todavía, ese licor de alcachofa que tiene cinarina, por eso se le llama cinar, y la gente después de comer, el cinar va adentro. Muy bien, con un 17% de alcohol casi, no os digo nada. El vermouth, aquí en España tomamos tradicionalmente vermouth, oye, si te lo tomas porque te gusta bien, pero mucha gente dice que es perfecto tomar vermouth antes de comer. El vermouth, lo siento por los señores de Tarragona de Reus, no es originario de Cataluña, es un licor que procede de Nápoles. Ciertamente Nápoles durante muchos años, durante muchos siglos, fue parte de la corona de Aragón, igual que Cataluña. Pues, oye, es normal que en Cataluña se piense en que el vermouth es catalán, pero no. No lo digo por ofender, lo digo por hacer un recordatorio. Todas estas prácticas de licores no tienen una justificación científica. Entonces me dirás, ¿y por qué se recomendaba? Porque sí que es cierto que un licor tomado un poquito antes de comer, o un licor tomado justo después, pues tiene cierto efecto vasodilatador. Y ese efecto vasodilatador, cuando actúa sobre las paredes del estómago, induce a que se segregue un poquito más de ácido, de ácido gástrico, de ácido clorhídrico. Y por lo tanto, pues, que la gente tenga esa sensación de que la digestión va a ser más suave, no tan pesada, ya digo, justo después de una comida muy copiosa. Lo que pasa es que ya se ha convertido en un hábito social. Pero esto es completamente falso. No se produce, sí que es cierto que se produce esa pequeña vasodilatación, sí que es cierto que se produce un poquito más de secreción, pero los efectos negativos son mucho peores, y de hecho agrava y hace que la funcionalidad del estómago se vea alterada. ¿Y por qué? Pues porque el alcohol, el clásico gin tonic que te haces justo después de comer, que yo sé que está muy agradable, es que yo eso no lo discuto, ¿me entendéis? Pero yo os tengo que decir la verdad. El alcohol, aunque sean pequeñas cantidades, y después de comer con el licor, tú lo que me quieras decir, el alcohol actúa a nivel del sistema nervioso central, y aunque tú no te des cuenta, nosotros tenemos dos sistemas nerviosos, el sistema nervioso voluntario y el involuntario, el parasimpático, el simpático, perdón, y que es el que controla la funcionalidad del estómago y de todo el tubo digestivo. ¿Qué ocurre? Que al tomar alcohol ese impulso nervioso no es tan óptimo y toda la digestión se ralentiza, se hace más lenta. Sí, es cierto que al principio se ha producido un poquito más de ácido, pero una digestión que de principio hasta el final tendría que costar tres horas, perfectamente te puede costar cinco o seis. Y una digestión más larga es una digestión que primero te va a hacer ganar más peso y en segundo lugar va a tener efectos como, por ejemplo, alterar más la microbiota intestinal, que tengas un índice glucémico, es decir, que la comida te haga ganar más peso, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, aparte de los efectos ya per se negativos que tiene cualquier bebida alcohólica, ¿vale? Lo digo porque la gente, ya os digo, a mí desde pequeñito me lo daban y las madres encantadas que si el cinar, que si el licor carmelitano y todas estas cosas que se daban a los niños aquí en España, no hace mucho. Y de hecho, pues como os digo, todavía algún médico te dice no, el chupito después de comer, eso genial, ese licorcito de hierbas, perfecto. Esto no ralentizará. Sí, al principio puede ser que produzcas un poquito más de ácido, pero al final irá todo más lento. Y si va todo mucho más lento, todo va mucho peor. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. Chao. Chao.